Creo que este es el teatro, el este, el anfiteatro. No está nada mal, el anfiteatro está bastante bien estar allí. Me han dejado el anterior esto, que yo creo que eso tendrá que ir haciendo durante el pasado. Pero bueno, ahí mientras va bien. Joder, ¿en serio? En serio, una... Olé, mira, un cofre, un cofre de estos raros, me mola. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡SinOGRACAS! ¡Nos! ¡Ahh! No hay nadie. No hay nadie. Vale, necesito más municiones. No consigo municiones. No hay nadie. Buena esa, ¿eh? ¿Qué hago con esto? Vale, y voy a tirar esta y me voy a quedar con ella. Ahí había algo. Vale. 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Mátalos! No se me ha escapado Mmm Me gustaría coger a un bot de estos que cogen y que ayudan a una no se como a coger mi coche ¡Epa! 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 mira, que solución tan rápida la solución creo que ni te has visto la solución 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Tedecito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me peguen un tiro. Porque si me peguen un tiro. A tomar por culo todo. Vale. No hay nada. Si. Esto si. Me ayudan, me ayudan, me ayudan un poco, me ayudan un poco. Vamos. Por favor, por favor. Vamos. 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 Quedan dos. ¡Historia magistral! Y diez muertes.